Gracias. Tengo dos propósitos en este encuentro con ustedes. Uno es reconocer la estructura física y otro es reconocer la división política. Y hago énfasis en estos dos temas porque resulta que muchas veces nos preguntan y hemos dejado de apreciar cosas que son muy importantes. ¿Cómo estamos organizados políticamente? ¿Cómo se divide el territorio y cómo se administra? Esta es una situación que tiene que ser importante, no solo para quienes están en el poder administrándolo y dirigiéndolo, sino para nosotros como ciudadanos y como dueños de los lugares en los que nos desempeñamos. Entonces vamos con el sistema montañoso. Son unas diapositivas que vamos a ver de manera muy rápida. Lo primero que tenemos que recordar es que Colombia es un territorio quebrado. Las zonas que llamamos nosotros zonas bajas no son lisas, no son planas en su totalidad, sino que también tienen unas elevaciones menores que la zona montañosa central, la zona andina. Pero de todas maneras tienen sus elevaciones que les van a permitir jugar con los pisos térmicos y al jugar con los pisos térmicos, pues también les van a permitir tener unos climas variados y unos cultivos también variados. Entonces, digamos que todas estas tierras de laderas, que es la mayoría de nuestro territorio, tienen sus encantos, sus beneficios, sus atractivos. Supongo que lo están leyendo, yo no voy a leer acá, entonces el mapa de Colombia, lo observan, quedó un poquito más anchito de lo que es. Lo extendí hacia el mar Caribe y hacia el océano Pacífico, con la intención única de que reconozcamos que las fronteras nuestras se mueven hasta estos territorios. Es decir, que el agua en el mar nos es propia y por lo tanto también debemos contribuir a su cuidado, así como contribuimos a su disfrute. Después de la disputa con Nicaragua, perdimos varios kilómetros en el mar, que no es justo con la población de San Andrés y Providencia, pues porque limita mucho sus movimientos en cuanto a la economía. Entonces, eso fue un hecho grave, gravísimo para el país, pues que pasó sin mayor importancia. Este y el otro mapa que van a ver, lo vamos a ver de esta manera, para que no olvidemos que somos mucho más que el territorio, o como dicen los sanandresanos, no sé si hay alguien de San Andrés o alguien que pertenezca a la comunidad, que va a realizar entre el grupo de personas que están en la clase, que somos mucho más que el continente, somos mucho más que estas tierras que vemos acá. Somos mucho más que la cordillera de los sanandres. Bueno, hasta ahí pregunto, ¿hay alguna pregunta, alguna intervención, algo que quieran comentar, algo que nos quieran decir? Laura tiene una pregunta. Dale, Laura. Laura, ¿estás ahí? Bueno, ella escribió en el chat, dijo, o sea, que los barcos que van a pasar por el canal de Panamá pasan por aguas colombianas. No, no, mira, mira, fíjate bien acá, fíjate bien acá cómo nos corremos. Ahora, ¿cuál es la ruta que tiene? Si la van a hacer así o la van a hacer así, ¿cierto? Pero digamos que aquí pegadito en el canal de Panamá, no, ese mar le pertenece a Panamá por ambos lados, por el Caribe y por el Pacífico, ¿sí? Ya en aguas más lejanas a su territorio, a su tierra, sí tendrían que pasar por unas aguas que llamamos aguas internacionales, ¿no? Que pertenecen a algunas otras naciones. Entonces, digamos que esa es la precisión, no es que el Panamá no tenga derecho al mar, la tiene, solo que cuando se alejan tienen que pasar por aguas para allá y para acá, ¿sí? Por aguas colombianas, por el Pacífico y por el mar Caribe. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Puedo avanzar? Bien. Nosotros en Colombia nos reconocemos como un país andino, si notamos todo lo que tenemos nosotros en montaña, pues recorre el país de sur a norte. Y les decía que hay algunas elevaciones, entonces tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra del Cocuy, ¿cierto? La Sierra de la Macarena, que son elevaciones distintas y lejanas, que conforman ahí parte de nuestro territorio. Tenemos aquí la Serranía, la Serranía del Baudó, ¿cierto? Que es en el Chocó, sus alturas no son las de las montañas de los Andes, pero sí son elevaciones importantes, digamos, para la región en que se habita. Vamos a ver que los Andes vienen recorriendo de sur a norte, vienen recorriendo el continente. Y en Colombia, una vez se paran en tres, la cordillera oriental se adentra a Venezuela, que es lo que ellos llaman la cordillera de Mérida, ¿no? Entonces, digamos que los Andes van a desaparecer acá en el territorio colombiano, que vienen siendo muy grandes y muy altos en Chile y recorren aquí todo este litoral hasta llegar a nosotros. Esas montañas para bien o para mal han permitido o han impedido, como queramos verlo y como queramos analizarlo, el desarrollo tanto económico como político y social del país. Es muy difícil llegar, llegar a todas las regiones del país desde Bogotá, ¿cierto? Uno ubicado en Bogotá. Bogotá está muy lejos de los mares del Mar Caribe, del Océano Pacífico, estamos muy adentro, estamos a una altura importante, que si bien no es la más exuberante, pues es importante para una persona que viene de 500 o de 800 metros sobre el nivel del mar, pues subir hasta los 2.600 que tiene Bogotá. Y partir de administración y políticas desde Bogotá se hizo muy complejo desde siempre, desde la llegada de los españoles, que es cuando tenemos registros, digamos, de querer colonizar todo este territorio y de querer organizarlo y de querer mandarlo y de querer imponerle unas normas, unas leyes, fue muy difícil. Hoy por hoy todavía tenemos lugares que tenemos que entrar por el río porque pues por tierra la carretera es muy inestable o no hay carretera, hay una especie de trocha sin ningún cuidado o puede ser muy lejos. Entonces preferimos usar la embarcación para atravesar el río y llegar a donde vamos que utilizar una carretera que puede ser de mucha, muchas horas y si es tan incierta puede representarnos hasta día en ese movimiento. Las personas que tienen la oportunidad de conocer las sierras nevadas, ¿cierto?, de Santa Marta o del Cocuy, saben que son zonas montañosas, quebradas, que tienen su belleza natural, que tienen sus habitantes, que tienen las propuestas para vivir ahí y una apropiación del territorio con muchas dificultades, ¿cierto?, para sostener estos territorios en equilibrio porque son ecosistemas supremamente frágiles. Entonces uno está en la Sierra Nevada del Cocuy y resulta que ahí no llueve porque pues como vienen las nubes y se estrellan contra la montaña, entonces no llueven las zonas más altas y tenemos un problema, un problema de que el agua se va para otros lados y hay una sequía muy importante en estos lugares, además de que la nieve se viene retrayendo gracias al cambio climático que estamos asistiendo nosotros que estamos viendo. Entonces otro tanto sucede en la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar para visitar, bellísimo, entonces la montaña con el mar ahí, pues a nosotros que vamos de paseo nos parece lindo, pero pues esto tiene unos impactos en el territorio que valdría la pena que lo pensáramos un poco más antes de hacer estos impactos en estos lugares. Tenemos una serie de volcanes y de nevados que recorren el país de sur a norte, que también la nieve se está retrayendo, que cada vez para que podamos alcanzar la nieve tenemos que caminar un poco más y pues es más difícil llegar ahí, pero también tenemos la dificultad de que las cuencas y los ríos o las lagunas que se alimentan de estos nevados, pues empiezan a tener dificultad para poder mantenerse y abastarse del agua que se requiere. Esto todo es con una invitación a que cuidemos el agua, a que cuidemos los entornos en los que vivimos, así como queremos cuidarnos nosotros y estar bien en términos de salud, en términos de bienestar, en términos emocionales, también es un llamado a que estos lugares que habitamos o que visitamos estén siendo cuidados suficientemente. Me voy a remitir a la Constitución y después vamos a ver dos cosas interesantes. Entonces, conforme a la Constitución, la Constitución va con mayúsculas, chicos, porque eso no nos referimos a una Constitución, entonces nos dividimos de esta manera. Según la Constitución nos dividimos en departamentos, que para el caso nuestro son 32 departamentos, con sus respectivas capitales y con sus respectivos municipios. En este momento, en este mapa, pueden ver cómo va la frontera con Colombia, de Colombia, ¿cierto?, en la parte oceánica. Es decir, nosotros tenemos frontera con Panamá, en el océano, ¿cierto?, con Costa Rica, con Honduras, con Haití, y hay un pedacito también que se nos va con Estados Unidos. Y acá tenemos entonces fronteras con Panamá, ¿cierto?, por el Pacífico, y con Ecuador, por el Pacífico. Estos 32 departamentos tienen que tener unas características en cuanto a población e ingresos. Tenemos estos distritos, tenemos esta división territorial, que son los distritos. Y normalmente nos dicen que el distrito capital, y nos hablan de otros distritos, pero muy pocos, y no nos dan unas razones. Entonces, tenemos el distrito de Bogotá, que es el distrito capital, es el único distrito capital que tenemos. Otro distrito es Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, que son, sí, distritos turísticos y culturales, pero tienen, digamos, tienen otras connotaciones. Entonces, Cartagena es turístico y cultural, y Santa Marta, Santa Marta es turístico, cultural e histórico, ¿cierto? Pero cuando uno va a Cartagena, también lo invitan al lugar, a la zona histórica, ¿no? Barranquilla es un distrito especial, industrial y portuario. Aunque Barranquilla no tiene salida al mar, tenemos ahí el río Macralena, ¿no? Buenaventura, especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico. Miren todas las características que tiene Buenaventura, es decir, Buenaventura podría ser un lugar mucho más desarrollado que los cuatro anteriores que hemos nombrado por todas estas características que le está dando el Estado colombiano. Tenemos a Tumaco, ¿cierto? Especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico, como Buenaventura. Mompoc. Y tenemos estos otros que muchas veces no lo sabemos. Río Hachos, Santiago de Cali, Barranca, Turbo, ¿cierto? Todos son declarados distritos. Entonces, Río Hachos, turístico y cultural, Santiago de Cali, y lo escribí Santiago de Cali porque aquí aparece, digamos, en las resoluciones. No solo aparece Cali, sino Santiago de Cali, especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios, Barranco, portuario, industrial, turístico y biodiverso, Turbo, portuario, logístico, turístico, industrial y comercial. Y estos tres que están en proceso, no sé si en este momento ya los hayan nombrado, pero pues estaban en proceso en el momento de hacer estas notas. Medellín, Púcuta y Leticia. Quiero llamar su atención en lo siguiente. Estamos nombrando ciudades que están en las fronteras, que son grandes y que están en las fronteras. Y estamos nombrando otras que tienen una importancia para la economía. ¿Cierto? Y en esa importancia que tiene para la economía, cada uno de estos nombres se supone que lo que hace es desarrollar e impulsar esa parte de la economía. Por eso les decía ahorita, devolvámonos acá, Buenaventura es un distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturista. Y nosotros sabemos, por lo que ha pasado en el país en estos días, que Buenaventura está diciendo, pero venga, si tenemos todos estos ingresos, ¿Por qué nosotros nos encontramos como tan desamparados, como tan atrás en comparación con otras partes del país? Esto está en el papel y el esfuerzo es volverlo a acción, no solo en el papel. Quiero que lo sepan, que lo manejen. Yo no sé cuántas personas aquí estén de estos lugares que hemos mencionado, porque se tienen unas características diferentes a ser un municipio solamente, sin ningún otro título. Entonces, es para que lo tengan en cuenta, para que sepan que en distritos no solo es el distrito capital o en distritos especiales, sino que tienen unas características dependiendo del sector económico que se esté desarrollando con mayor fuerza en el lugar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta con los distritos? ¿Me escucha, profesor? ¿Me escucha, profesor? Se escucha, sí, señor. ¿Qué es un distrito especial? Se supone, se supone que la especialidad es porque tiene unas características que lo hacen distinto, distinto al resto de los distritos. Por ejemplo, aquí, ¿qué tengo aquí? Es un distrito especial turístico. ¿Cuál es la especialidad del turismo en Río H? ¿Cierto? ¿Por qué antes de Bogotá ser distrito capital era distrito especial? ¿Cierto? ¿Qué es lo que lo hace distinto a los otros? Fíjate que aquí no hay ninguna coma ni nada especial turístico. El turismo en Río H es distinto al turismo que tenemos en otros lugares, ¿sí? Aquí, este distrito especial turístico y cultural se debe a la especialidad que tienen las comunidades que habitan en Río H. Es decir, que son mayoría, ¿no? Porque en Santiago de Cali también, pero fíjate que aquí va la coma, ¿sí? Tenemos una especialidad en Santiago de Cali, lo que tenemos es una cosa de inversión extranjera muy importante a nivel de industria y de empresa, ¿sí? Y todos tenemos esto, esto es especialidad en Barranca. Sin ser, sin tener salida al mar, es portuario y es un distrito especial. ¿Y cuál es la especialidad de esto? Que es industrial, ¿cierto? Por la producción petrolera que tenemos en el sector. Alguna de estos, de estos nombres que tenemos le da la especialidad al lugar y esa especialidad se representa en ingresos económicos para ese lugar. ¿Respondí tu pregunta? Sí, señora, muchas gracias. A ti, gracias. ¿Alguien más? Los municipios, entonces decimos que son entidades territoriales que dependen de un departamento. Los municipios se nombran de manera distinta dependiendo del número de habitantes y también de la consolidación de los servicios básicos que vaya teniendo. Entonces, tenemos la cabecera municipal, la vereda, el corregimiento, el caterinio, ¿no? Son nombres que vamos teniendo y de esta manera va descendiendo la cantidad de habitantes que vamos a tener en el municipio. Hay municipios que son absolutamente pobres en cuanto a los recursos económicos que puedan tener, ¿sí? Entonces, uno va a esta cabecera municipal y tiene dos calles y tres carreras, literalmente. Y la gente vive del comercio, de comercializar algunos elementos básicos, ¿cierto? De consumo básico, es decir, lo de abarrotes, lo de rancho, lo de comida. Es muy pequeñito, pero normalmente uno encuentra en estas cabezeras municipales, ciencias grandes, que abastecen bien a la población rural en lo agrario o en lo ganadero, ¿cierto? Que, digamos, es lo que va a dar el movimiento a la zona. Pero son municipios que luchan mucho para poder darle a la población los servicios básicos. Las veredas son casas dispersas, lo mismo que el corregimiento y, pues, el caterio todavía más pequeño. Encontramos unas muy pocas viviendas, pero están dispersas y todavía separadas por grandes, o no tan grandes, extensiones verdes todavía en estos lugares. Es decir, no se consolean ni como pueblo ni como municipio, sino que ya está siendo habitada por más gente de la que estuviéramos esperando. Estos son los municipios del país. Y tenemos estos que son los territorios indígenas que están contemplados en la constitución política y los territorios indígenas vienen desde la llegada de los españoles. Estos españoles le dieron a los indígenas unos territorios que se llamaban resguardos. Y los resguardos, lo que ofrecían era un territorio para la población indígena, para que viviera ahí, para que usufructuara el territorio, y ese territorio sería de ellos sin lugar a repartirlo, sin lugar a herencia ni nada, sería de los indígenas. Estos resguardos todavía existen. Hemos escuchado en las últimas semanas cómo sobre todo los indígenas del Cauca están peleando para que sus territorios sean respetados y sean ellos, como dice la constitución, los que los administran, los que los gobiernan, los que los disfrutan, los que hacen un sufructuado de ellos. ¿Cierto? Entonces, vienen desde la época de la colonia, ha llegado hasta nosotros, y siguen siendo territorios para esta población en particular. No se pueden dividir, no se pueden vender, no se pueden heredar. Es de la comunidad, son territorios colectivos. Y de algo que no habla la constitución, pero que yo lo agregué, porque seguramente nos veremos enfrentados a esta situación, que son los territorios a partir de las comunidades que no son mestizas como nosotros. ¿Cierto? Que no son indígenas, declarados indígenas ellos, sino que pertenecen a otros grupos, a otros grupos étnicos o raciales, si ustedes quieren. ¿Y qué se identifica como eso? Entonces, me estoy refiriendo a los afrocolombianos, a los afro, a los rechales, a los ron, a los palenqueros. ¿Cierto? Que ellos se identifican como pueblos distintos. Entonces, tenemos que empezar a reconocer que tenemos un multiculturalismo y que definitivamente no somos una unidad racial, sino que tenemos varios pueblos y naciones a nuestro interior. Entonces, son sujetos de especial reconocimiento y lo vamos a reconocer a partir de la ley 170 del 94, que habla de una reforma agraria y desarrollo rural campesino. Normalmente, estas comunidades viven en la parte rural del país. ¿Cierto? Entonces, lo que queremos es que ellos se puedan asentar, bien sean en veredas o en caseríos o en resguardos, como quiera, el nombre que les quedamos con él, pero que ellos se puedan asentar y se puedan desarrollar desde ahí como comunidades distintas a las otras que hemos nombrado. Y tenemos estas otras dos leyes y resalté estos territorios baldíos de la ley 61 de 1874. Cuando a la independencia de los españoles, nosotros quedamos aquí con unos territorios baldíos, con unos territorios comunales y eso fue reglamentado hasta 1874. Es decir, los territorios no son tuyos, como tampoco son míos, son de la comunidad y la comunidad va a trabajar esos terrenos comunitarios y lo van a usufructuar, pero no se pueden apropiar de ellos. ¿Cierto? Y esos terrenos baldíos van a ser para actividades de carácter económico. Entonces, vamos a desarrollar ahí un pastoreo o vamos a hacer cultivos, pero no podemos apropiarnos de ese territorio porque es de la comunidad, es como digamos, del país. Y en ese sentido, tenemos que empezar a reglamentar dónde vamos a hacer asentamientos con todas estas poblaciones de comunidades negras, de comunidades como la queramos nombrar o como ellos se autodenominan, porque pues desde Bogotá nos parece fácil ponernos a todos como en un mismo santo y ellos no, estas personas no se sienten de un mismo santo, son distintas, porque su cultura aquí sea muy, muy parecida a la otra, que es la propia y tiene sus distintos y los distinguen a ellos y por eso tenemos que empezar a reconocerlos, a llamarlos como ellos se nombran y digamos, a respetar también su cultura y sus conocimientos y sus tradiciones. Yo traje esto porque está dentro de la Constitución, no está dentro de la Constitución, pero sí hemos empezado manejando estas dos palabras de multiculturalismo y plurietnico, manejando esas dos palabras, hemos empezado a reconocer otras comunidades que conviven con nosotros en la República. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Ok, muy bien. Vamos a ver esto y después de que veamos esto que les he insistido entre los límites y las fronteras de Colombia, que les he insistido hoy, vamos a pasar a ver un par de videos para ver lo que son las cuencas y las vertientes hídricas, no duran sino 10 minutos, las vemos y regresamos acá para conversar sobre ellos. Bien, los límites y las fronteras de Colombia. Ustedes les decía acá, ¿cierto? ¿Dónde tenemos las fronteras nosotros? Estas fronteras, estas fronteras nuestras están, ¿están qué? Están en el océano, están en el mar Caribe y en el océano Pacífico, ¿cierto? Es decir, no es preciso hacer el mapa de Colombia y hacer dos apéndices aquí, unos recuadros que uno ni sabe, ¿cierto? ¿Dónde están ubicados para representar a San Andrés y a Santa Catalina? Pero Providencia se nos pierde y ¿qué decir de los callos? Entonces no tenemos ni idea de lo que tenemos. Si nosotros no hacemos un inventario de lo que tenemos, no podemos ni defenderlo, ni reclamarlo, ni disfrutarlo, porque no tenemos ni idea de eso. Estas son las fronteras. Entonces tenemos las fronteras con Venezuela, con Brasil, con Perú, con Ecuador, todo esto es Ecuador, aguas internacionales, con Costa Rica, con Panamá y para el norte, con Panamá, con Costa Rica, con Nicaragua, con Honduras, con Haití, con Estados Unidos, ¿sí? Estas son las fronteras completas nuestras. 32 departamentos, por favor, 32 departamentos, 13 distritos y 1.200 algo municipios, pero todo eso tenemos que tenerlo en nuestra cabeza para que no se nos confundan cuando nos hacen preguntas en el ICES y esos conceptos se nos van a enredar. Dice el autor del video que hay tres cuencas importantes en el país y él las señala como el Amazonas, el Orinoco y el Magdalena, pero si ustedes lo miran más despacito y tal vez si recuerdan tus clases de geografía en el colegio le señalaban muchas más cuencas que estas grandes, otras que también eran importantes, como la del río Cauca, la del Atrato, la del Catatumbo. Y nos habla de las vertientes hídricas, dónde descargan las aguas los ríos. Entonces nos habla de la vertiente del Caribe, de la vertiente del Orinoco, pero yo no encontré y algunos profesores y algunos libros hablan de la vertiente del Orinoco o vertiente Atlántica, porque dicen ellos que estos ríos que nosotros vierten sus aguas en el oriente del país van a vertirlas finalmente al Atlántico. Entonces esa es la vertiente del Orinoco, tenemos la vertiente del Amazonas, del Pacífico y del Catatumbo. Estas son cosas que son importantes saber y saber de qué manera corren los ríos y cómo se caracterizan para poder nosotros acceder a unas respuestas mucho más ágiles y mucho más precisas que si desconocemos estos asuntos. Entonces tenemos que los ríos de la vertiente del Caribe son ríos largos, ¿cierto? Casi que pueden recorrer todo el país. Tenemos que los de la vertiente del Pacífico son ríos más cortos, pero son bastante torrenciales, tienen mucha fuerza. Los ríos del Orinoco son ríos que nacen en las montañas de los Andes, recorren toda la parte plana, los llanos del Casanales y de la Orinoquía y van a desembocar en el río Orinoco que vierte sus aguas en el Atlántico, ¿cierto? Los ríos del Catatumbo normalmente bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta y vierten sus aguas en el río Catatumbo, ¿sí? El río Atrato, recuerden ustedes que es un río que puede nacer muy hacia las costas del Caribe, pero vierte sus aguas en el Caribe y es un río que corre paralelo a la serranía. Entonces, todas estas cosas, es bueno tenerlas presentes, refrescarlas para poder acceder a preguntas distintas. Digamos que es importante conocer la geografía, conocer los recursos, conocer el territorio en que trabajamos, en el que vivimos, porque tenemos que adaptarnos y adoptarnos, ¿sí? A esos lugares. Es decir, no solo nosotros nos apropiamos del territorio, sino que el territorio también se apropia de nosotros. Creo que con este encuentro tan diverso que hemos tenido, lo que es predifes para el barrio, ustedes han podido constatar eso, que hay personas de todo el país que todos están posiblemente en edad escolar, pero no en la misma edad como estaríamos en el colegio, Con unos limitantes que los que están en décimo tienen estos rangos de edad y los que están en once de estos otros, posiblemente en once. Y también lo han podido ver con los maestros que han tutoriado las diferentes clases. Somos parte del territorio. Tenemos que disfrutar ese territorio, pero también tenemos que cuidarlo para lo que veíamos en la clase anterior, en la clase de constitución, para dejarle a los que vienen parte del planeta, vivible y armonioso. También quiero que se... Profesor. Señor. Es que le iba a preguntar. Pregunta. No hay como otro país, otro país que sea igual de biodiverso a Colombia, por decirlo así. Nos compite muy de cerquita Brasil. Brasil nos compite muy de cerca. Porque nosotros... Me decía alguna vez un estudiante, nosotros somos segundo en todo, ¿no? En pájaros, en insectos, en anfibios, en reptiles. En todos somos segundos. Pero digamos que con las características que tenemos nosotros, Brasil nos compite muy de cerca. Y bueno, y hay cosas que nosotros no tenemos pues por la ubicación geográfica y astronómica que tenemos. Sí, señor. Uy, antes de despedir... ¿Pregamos como similar de Asia... ¿Pregamos como similar de Asia o África, así que tenga como lo mismo de Colombia? No. No. No, las condiciones africanas son muy duras. Uy, esa pregunta es... Es muy interesante. Las condiciones africanas son muy duras porque a nosotros nos han mostrado que ellos son solo jungla, ¿no? Lo que nosotros llamamos selva, para ellos son solo jungla y que tienen una serie de animales que a nosotros nos parecen fantásticos. La jirafa, la cebra, el león, el elefante, ¿cierto? Los animales. Pero lo que no nos dicen es que el problema de agua en África es serio porque no tienen solo el desierto del Sahara, sino que tienen una serie de desiertos al interior de esta jungla y ellos casi no tienen relieve, no tienen esto tan quebrado que acabamos de ver nosotros. Y eso hace que los vientos puedan pasar derechos. Y si te fijas en las películas, lo que nosotros vemos son unas planicias, ¿sí? Y el problema del agua en época de sequía es en serio y si se demoran las lluvias en llegar son más en serio. Con África no nos compite en eso por el problema que tienen ellos de agua y por la forma de su relieve, que son unas planicias supremamente extensas. Y en Asia, en Asia lo podemos dividir en varias regiones. Una, la parte de Asia que está todo el tiempo está como congelada, ¿no? Entonces aquí todo el desierto de Gobi, que todo el tiempo está congelado. Muy pocas días, época del año está, digamos, sin hielo. Y aquí la parte del cercano oriente, que todo esto del mundo árabe, que son unos desiertos muy grandes a causa de la formación que tienen ellos de su territorio, ¿no? Son petroleros, pero pues tienen una aridez muy grande. Y esta otra partecita allá con la India, este otro pedacito allá, ¿cierto? Con Vietnam, con Laos, que son un poco más verdes, pero también empiezan a tener problemas de agua significativos. Nosotros todavía no tenemos ese problema de agua. Pero lo que es África, muy preocupante y Asia también. Digamos que nosotros, si los calificáramos, nosotros vamos de último para tener problemas con el agua. Pero ellos, muy, muy complicados, problemas de agua. Y la sociedad de consumo de cosas que úsese y bótese, pues nos está enloqueciendo en el planeta y pues contaminando las fuentes hídricas. Y si no tenemos cómo mantener y reponer las fuentes hídricas, pues vamos a la desertificación muy, muy rápido. Por eso tenemos que pelear por los derechos de tercera generación. Gracias. 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 Gracias.